Es que igual no es increíblemente bueno en contra del CK pero en contra de Kunkka mirando a Lion Mars la verdad es que es bastante decente. Morphing no es como que malo contra Lion, digo es bueno porque lo puede borrar pero es malo porque si le cae el gen. Y también se cae de la línea no porque aquí realmente el Illuminate al, uy cuidado lo van a iniciar. No creo que, wow que buena flecha de Zladin. Bueno me había olvidado por completo que este era su héroe ¿no? Pero aún así también buen seteo de Sebas. Van a borrar al Storm Spirit y es un First Blood amigos y amigas para la escuadra de Osmium. Están bastante tranquilos entonces con esto. Ojo el Storm bastante bueno encima del Misho. Hablando de stuns, que es ball de follow up. Kota no sale a buscarlo. Tiene Reality Rift pero cancelado rápidamente por Vitaly. Zladin igual no quiere perdonar, sale a buscar al Misho. Lo sigue persiguiendo con los Leafs. Debería ser suficiente y no se logra denegar con los neutrales. En cuanto a la siguiente le sigue siguiendo mejor a Analoge. Pero en cuanto a experiencia obviamente por el kill que vemos en la parte de en medio un poquito superior. Cuidado en la parte de en medio. Vaya detrás de Garding. Va a alcanzar a ponerlo. Va a tirar el Sol. Está jalando demasiado. No. Pobre Garding. Mientras tanto la persecución continúa y es Vitaly quien terminará cayendo en las manos de Zladin. Koks sin embargo terminan sonando en la pelea. Sebas está muy maltratado. Se lanzaba de cara a Vitaly porque acaban de encontrar a Zladin. Electric Vortex y escapa con un leap. Pero igual Analoge es quien se queda con el kill y ese pequeño extra experiencia que estaba buscando. Este Morphin es de Yuma y como que jugando un poquito con su suerte me tira saliendo mal. Y cuidado que el siguiente que pude morir. Ay la flecha. Cómo me impactó eso. Pensé que le iba a dar. Pero bueno. Es que es el error de un pixel a Garding. Sí. No sé qué impactó eso. Pero Garding. De hecho lo van a encontrar. Ya lo vieron. Double damage en ese momento. Uy lo terminan encerrando. ¿A dónde va? Seguir más de spot. También la Spear por si acaso. Por si se ha cansado a querer ir. Y quiero el Spear en ese momento para Draken. Igual sale muy maltratado acá. Kotaro lo dejó golpeado pero Analoge llegaba a su rescate. Igual puede intentar este kill porque está cercano a ese Keeper of the Light. Ha reiniciado los cooldowns y además ha dado un poco más de maná. Tiene que temer rápidamente. Me parece que el Chaos Knight lo puede tanquear sin mayor problema. El Illuminate cargado pero todavía no duele. Vital y Zoro que no estén aprietos y lo revelan con el Death of the Pirates. Tal vez si canaliza el epicentro. No. Ni siquiera le va a dar tiempo para eso. Le dan algo de maná al Storm Spirit. Y la flecha le cancela el PP. Ay mamita querida. Sladink lo vuelve a hacer. Finger of Death. Y dejamos de pensar en Analoge. Habló de disención. Cuidado van a encontrar a Garding de nueva cuenta. Esa flecha de nuevo va a tener impactando fuera del modelo pero está bien. Lo termina pagando bastante caro Garding. Viene el combo. Viene la flecha en dos segundos más. Creo que le va el tiempo suficiente para poder la castellar en ese momento. Dice. Le chitan a cara. Y otro kill 2. Adiós el marcador. Cuatro mil de Network. Matar rápido. Un leap. Tiene cero más. Así que Analoge pues simplemente... Se toma su tiempo pero lo debería poder matar. Así es. Hala demasiado espacio. Contraciones a la entrada porque justamente lo que quiere hacer... Ay cuidado van a encontrar a Garding. Sí, sí, sí. La flecha sin embargo termina frenando al Clockwork. Pero va a faltar un poco más de apoyo. Ahí estaba la arena rápidamente para encargarse obviamente del millo. Va a faltar un poco más de daño. Mirando lo termina trayendo. A punto de caer Drakel. Me parece que el eficiente es bastante bueno. Además el Storm Spirit tiene suficiente para nada para trabajar encima de él. Pero ahora le toca correr. Porque si el Keeper of the Light no tiene quien le regenere. Kunkka en problemas. Aguanta un poco más. Y el Clockwork frenado por una flecha preciosa de parte de Sliding. Pero Burstrike. Y es suficiente. Jokori. Entonces de esta manera le limpias el link en el Sphere. Se lo popeas. Y ya de manera inmediata el Air Spike. Y de esta manera ya puedes iniciar. Ok, una parte en medio. Vamos a ver a Vitalik. Que probablemente termine cayendo demasiado el daño. Y listo. Ojo el Hookshot. Sin embargo, es una buena respuesta de parte de Garding. Ahí estaba la arena de respuesta para tratar de hacer una jugada. Drakel sin embargo no está en la mejor posición. La flecha termina conectando encima de Morphling. Pero para su beneficio. Ya había puesto la Tribune Shift en fuerza. Ahora el Espíritu Mars. Encima de Storm Spirit. Cotaron aprietos. Torren sin embargo termina frenando el espíritu de la electricidad. Se hará encima del pobre Drakel. El resto que se ponga a correr. Dust of Appearance. Uy no. El Lion. El Lion. El Lion. Él. Puede terminar iniciando. Sin embargo, quema rápidamente el Link and Sphere. Pero ahí estaba la respuesta. Storm Spirit que se lanzaba de cara. Mientras que el Hookshot acaba de frenar lo poco que quedaba de Katju. Y ahora Sliding se la pensará 30 veces. Antes de tratar de defender esa Tier 1. Justamente no. Ya está alcanzando a CK. Le faltan solo menos de 600. Uy cuidado. Kunkan aparte de medio. Se sacrifica. Lo temen hamburteando. Justamente el Iron que creo que cambia partidas. Entonces. Pues sí. Ya una vez que yo me tenga su EF Skadi. La verdad es que se vuelve todavía más fácil. Poderle ponerte a la frente de Chaos Knight. Y poderlo castigar. De manera el equipo de Osmium. Está intentando todavía conseguir algo. Probablemente encuentren al Micho aquí. Y se va a lanzar entonces el CK. Es un kill realmente. Uno de los consuelos que tiene el equipo de Osmium. Más interesante de cómo afrontar la pelea. Aunque acaban de iniciar encima de Gardik. Se lanzaba la mirada. Pero va a ser un trade de support por support. En el gran cálculo. Me parece que el Clockwork valía un poquito más por el Hookshot. Un poquito de respiro más que nada. Debido a tanta insistencia que tenés de estar gankando. El Hookshot sin embargo. Acaban de aniquilar al pobre de Drakel. En la cuestión de posicionamientos la verdad. Sulta. Es que los Rockets Flay están dando demasiada información. De igual manera. Uy. Directamente vamos por Lion. Un kill bastante sencillo. Kati termina ahí cayendo muy muy fácilmente. No están permitiendo que ejecute correctamente el equipo de Osmium. Van a encontrar a Sladin ahí en la parte de arriba. Le tiran bursteando. La única meta de la visión. La flecha muy bien colocada. Y el kill muy sencillo. Dominarian en este momento. Contra el Hookshot. Y también por eso han soltado un poco la presión. Mirana. Termina desapareciendo luego de la iniciación de Vitalik. Y ahora van a encontrar también aquí por los Delight. Los chicos de Osmium. Es un paro por otro. Analog prende la BKB. Ya no es objetivo para el Spear of Mars. Un Wudota debería desaparecer sin ningún problema. Y así termina sucediendo. Oh no. Sebas. Este sistema es cierto valioso. Sabe que tiene que apreciar la BKB. Intentar el escape. Pero mire el daño. Que termina clavando Yuma. Gardik no tiene maná para hacer mucho más. Pero acaba de dar visión encima de Kotaro. Pero ¿será esto suficiente? Sale Vitalik. Creo que se le termina escapando nada más el Chaos Knight. Y se escapa por ahora Kotaro. Y aire más neutrales. Van directamente por esta área. Y de manera inmediata. Un Smoke. Uy cuidado. Para encontrar a Sebas. Uy cuidado. Me lo timieron muy bien. Esto permite la BKB de Sebas para ver si se puede terminar escapando. Mientras tanto Wudota una vez más. Peso muerto en la mochila de Osmium. Porque no puede canalizar nada. Las BKB lo hacen inservible. Drakel prende la arena. Y termina agarrando un par. Vamos a ver si esto puede hacer algo más. Solo le queda escapar. Por lo que le dio Fiskasi. Todavía falta bastante para que llegue. Y si llega va a ser en el minuto 40 y algo. Y cuidado en parte de mí. Bueno. Spear Mars termina conectando encima de Vitalik. Pero lamentablemente han perdido una vez más a Wudota. Y ahora Sladding me tiene una buena cantidad de daño. Pero Yuma transformado en Mirana se va a lanzar de cara. Ahí llega Bakotaro para buscar un poco más de control. Analog. Tiene suficiente maná. Y además BKB para desvitar cualquier tipo de arena de Drakel. Se compra de vuelta a Gardik. Sabiendo que esta pelea podría haber sido un poco más definitiva. Pero bueno. Ahí queda. ¡Ojo! El hookshot bastante bueno. Se va a lanzar de cara Storm Spirit. Pero realmente tiene el daño para encargarse de Sebas. Parece que sí. Con la llegada de Yuma. El Eye of Skadi. Ralentiza la persecución encima de Sebas. No va a ser fructífera. Pero Storm Spirit tiene otros planes. Se encargaba de Drakel. El contra es bastante bueno. Sebas acaba de ser revelado. ¡Uy! Ahora sí que lo valió. Sí. Es que aparte tiene Arcane Run. Este analog. Entonces. Eso le permite brincar casi gratis. Y. Pues bueno. Y se ha sido. No. Terminan castigando a dos seres bastante importantes. Pero ya se nota. ¿No? O sea. Que ya ha parado. Se está gritando a Kotaro. Y lo tienen totalmente atraparo. Además. Yuma transformada en Zike. Y es demasiado pesado. Y Kotaro desaparece. Al igual que. Pues. El resto de sus compañeros. Mirana también va a terminar cayendo. Y. El Eye of the Immortal. Además. Descansa en las manos del Morphling. Creo que. Esta partida. Ya tiene un claro ganador. Axel. A menos que un milagro nos diga lo contrario. No. Ya. La verdad es que lo tiene bastante sencillo. ¿Eh? Uy. Excelente. ¿Eh? ¿Pueden matar al Morphling? ¿Realmente pueden matar al Morphling? No. Se termina escapando. Mientras tanto. Woodward estén aprietos. Porque. Que el Storm Spirit no lo va a soltar jamás. Y hablando de soltar. Draken es el siguiente. Osmium. Tuvo una buena entrada. Pero lamentablemente. Una mala continuación. Sí. La verdad es que. Ya. Está muy duro el Morphling. O sea. A pesar de todo. Le tiras. Bastante recursos. Y no es suficiente. Ni siquiera para quitarle la primera vida. Y pues. Te tanquea bastante bien. También ya tiene su Shard. En este momento. Para ver como caen las estructuras. Porque te da falta 35 segundos. Para que Marr salga. Entonces. El iniciador. No. No está disponible. No. Igual manera van en términos. Pero rápidamente. Cuidado. Solo Spirit. Te van muriendo. Enmediato. Lo tiran murciando. Uy. Y además se va a plantar el Chaos Knight. De cuidado. Vitaly se le lanzaba de cara. Empieza a cargar el epicentro. Vamos a ver si puede conseguir suficiente daño. Kotaro. Tiene que comprarse. Si es que quiere mantener el juego. Tiene que comprarse. Porque es Dieback del Lion. Y ahora imagino que ya tiraron la toalla. Porque. Ya no vale nada. Los buybacks. ¿No? ¿Eh? Bueno. Así es. A menos se revive. Sun King. Pero. Yuma. Como bien lo decías. Pues. Trabaja en las torres de una manera tan sencilla. Que da la sensación de que no hay mucho más que hacer. Keeper of the Lion. Atrapado por el torre. Y además el Spear of Mars. Yul Scepter para aguantar. Aunque igual debería estar muerto. Porque se lanzaba de cara Slavin. Con eso Star Storm mete bastante daño. Pero. No evita que Morphling se haga cargo del resto. Huchot por cierto. Y Slavin. Tenía un plan. No termina saliendo como él esperaba. Así es. Ya con esto. Debemos de ver. Total. Sí. Intentado. Quizá no. Bueno. Vamos a 4 entonces. Vamos a hacer el GG. Y. Pues Yuma imparable en ese momento. ¿No? Ya muy tanky. Hace demasiado daño. Y de esta manera no hay forma alguna. De que pueda tener el equipo de. Oh. Es esto ¿No? Y empezó bastante bien. Desgraciadamente se le viene todo encima. No logran aprovechar la ventana. Donde. Eh. Podían abusar. Del poco farm que tenía Yuma. Y. Pues listo ¿No? Así es. El juego del Morphling. Se va a mandar Lion para intentar hacer el milagro. Pero le prenden la beca. Ven la cara. Y esto sigue primero a Kotaro. Escribe el GG. Y la victoria va para la escuadra de Hocor.